¿Cómo estás de los gemelos que sabíamos? Bien, vamos a ver a ver qué dice el doctor ahora en las próximas horas. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer unas pruebas, así que veremos. No te pierdas el clásico por nada. Vamos a ver, vamos a ver. Espero que no. ¿Qué te detestas llegas, Renato, para este partido? Nada, como siempre lo dije, tratar de ganar. Eso es lo que necesitamos también. No solamente como grupo, sino también por la tabla. Así que vamos a por todo. ¿Un presupuesto de puntos que tengan ustedes? ¿Un presupuesto de puntos? ¿De cuánto se pueda sacar en esto? No, siempre apuntamos a todo. Siempre apuntamos a todo. Estamos también viendo la realidad. Así que nada, pensando en lo que viene. ¿De afuera sentimos que no hay margen para el error? ¿Ustedes también lo sienten así? Seguro, seguro, pero siempre. No solamente en esta fecha, sino en las anteriores también. No se dieron los resultados, pero estoy seguro que esta fecha será distinta. ¿Por qué te cuento con inteligencia? ¿Al margen de ser un clásico, siente que hay que jugarlo más con inteligencia? ¿Será cauteloso? No, hay que salir a jugarlo como es. Es un partido muy difícil contra Chile. Un partido difícil, así que hay que disfrutarlo como es. Hermano, dale permiso, ven por favor, chico, dale permiso. Si gritan, dale permiso ya, vamos. No, no, presión no, presión no, hay que salir a jugar y a tratar de...